¡Suscríbete al canal! Sabía que eras para mí, tal como eres te soñé, pero jamás imaginé que para siempre tú estarás aquí Y tu forma de ser me llenó de placer y por fin ya soy feliz Te amaré, por toda la vida estaré, rendido por siempre a tus pies Y aunque me muera te amaré, te amaré Y el tiempo te va a demostrar, te puedes conmigo contar Yo te amaré Ya verás que bien la pasaremos Por el mundo de la mano tú y yo Amando viviremos Las cosas bellas del amor Tal como eres te soñé Pero jamás imaginé Que para siempre tú estarás aquí Y tu forma de ser me llenó de placer y por fin ya soy feliz Te amaré Por toda la vida estaré, rendido por siempre a tus pies Y aunque me muera te amaré, te amaré Y el tiempo te va a demostrar, te puedes conmigo contar Yo te amaré De verdad Y si amarte mi suerte, te amaré hasta la muerte Por toda la vida estaré, y hasta el sueño te amaré Y hasta el día de mi muerte, me moriré por quererte Por toda la vida estaré, y hasta el sueño te amaré Y por ti, paso la noche soñando, paso la vida pensando en usted Por toda la vida estaré, y hasta el sueño te amaré Todo el tiempo que yo pase vivo, horas, meses y los días contigo los pasaré Por toda la vida estaré, y hasta el sueño te amaré Pasa que usted se pasa pensando en mí, y a mí me pasa lo mismo que a usted Por toda la vida estaré, y hasta el sueño te amaré Verte en sueños, cosa linda, que bien, que bien, que bien, que bien Por toda la vida estaré, y hasta el sueño te amaré Todo lo que pido a la vida, mi ternura escondida, te la daré Por toda la vida estaré, y hasta el sueño te amaré ¡Amame! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Aha!